El analista en temas electorales, Juan Velázquez, afirma que paralelo a las reformas electorales es necesario que hayan reformas constitucionales. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución indica que todos somos iguales ante la ley y en eso se amparó en octubre de 2009 el presidente Ortega para poder reelegirse. Entonces ese artículo hay que reformarlo y ponerle una limitación. También la ley de amparo. ¿Por qué? Porque si a usted le excluyen por cualquier circunstancia puede invocar la ley de amparo y esa ley lo protege ante los hechos arbitrarios contra su persona. En consecuencia, esa ley de amparo también hay que reformarla. O sea que es una tarea jurídica muy importante que se ha corrido en el tiempo y no se ha hecho. Y entre tanto este tiempo va avanzando lentamente y ya vamos acercándonos a las elecciones próximas, sean estas adelantadas o sean hasta en el 2021. En cualquiera circunstancia que sean, ¿verdad? Es necesarísimo hacer ese impulso de reformas electorales y constitucionales de inmediato porque no se puede seguir perdiendo más tiempo. Velázquez expresó que hay dudas y el gobierno se va a sentar a discutir sobre las reformas, ya que no ha cumplido en varios acuerdos firmados. Los hechos hablan por sí solos relacionados con la conducta del gobierno en cuanto a cumplir sus compromisos. Tenemos el ejemplo claro que firmó en las reuniones con la Alianza Cívica un compromiso y no ha cumplido ni siquiera en conceder o restablecer las libertades constitucionales de movimiento, de reunión. Incluso, pues, ¿verdad? Los compatriotas que están en Costa Rica y en el extranjero regresan y inmediatamente son acosados en sus movimientos públicos y personales en sus hogares. Y entonces eso significa, pues, de que por un lado el gobierno pregona una normalización de la situación nicaragüense y por el otro lado hace lo contrario. En cuanto a la concreta de reformas electorales, no se ha visto absolutamente nada. Y el gobierno ya ha recibido, no, el gobierno no, pero sí hay, ya hay tres o cuatro propuestas de reformas electorales conjuntas y el gobierno no hace absolutamente nada. Noticias 12, Darlene Tellez.